Cariño mío No sé qué siento Al ver tus ojos se me parte el corazón Vengo a decirte adiós, me voy muy lejos Dame un besito, ay, por última ocasión Cuando la estrella brilla al oriente Manda un suspiro para allá donde yo esté Cuando en las noches ya no venga a verte Donde me encuentres yo de ti me acordaré Porque me voy, me voy, no sé ni a dónde Pero es seguro que me tengo que marchear Solo le pido a Dios volver a verte Y a ti te ruego no me vayas a olvidar Música Si en otras tierras yo me muriera Y mi sepulcro no pudieras visitar Piense aquí allá con Dios mi amor te espera Y de tu lado nunca me desepará Música Porque me voy, me voy, no sé ni a dónde Pero es seguro que me tengo que marchear Solo le pido a Dios volver a verte Y a ti te ruego no me vayas a olvidar Música Música